¡Suscríbete al canal! 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 oso ondo dator, así que preparación de datos de dolor y de discapacidad. Y la claca que maten, dice nada, la claca en berez, es un improviso. Rinduarekin jolaztenda, y libre agua. Y bueno, si te gustan, te gustan. Leaningo a ti aparatu nula, y ahorro. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete!